De nuevo aquí Rodríguez para ti ¿Tu sabes qué cosa es el Takatá? ¿Te gusta el Takatá? A mí me gusta cuando la mamita hace el Takatá ¡Takatá! Dale mamacita con tu Takatá 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 Mira que bonito soy mi Takatá Que empiece la fiesta, ta-ka-ta La gente bailando, ta-ka-ta Todo el mundo gritando, ta-ka-ta Sigo a la columna, ta-ka-ta Más bonito, ta-ka-ta También el pechito, ta-ka-ta Román esa fiesta, ta-ka-ta Oye Para la gente que le gusta el ta-ka-ta Ahora digo, atacan bro Ataca yo también La gente bailando, ta-ka-ta Que se ataca yo, te quema, ta-ka Depende el muchacho y llegó, ta-ka-ta Que a todos le gusta, ay mamá Te quiero atacar y bien sofocado Y bien tu cosita, desesperado Y bien tu una cosa nueva, la hao ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Para la mamacita, con un ta-ka-ta ¡Dale mamacita, ta-ka-ta ¡Dale mamacita, con un ta-ka-ta ¡Dale mamacita, ta-ka-ta ¡Dale mamacita, con un ta-ka-ta ¡Dale mamacita, ta-ka-ta ¡Dale mamacita, ta-ka-ta ¡Dale mamacita, ta-ka-ta Mira como dice mi ta-ka-ta Que cae su la fiesta, ta-ka-ta La gente bailando, ta-ka-ta La gente bailando, ta-ka-ta Todo el mundo gritando, ta-ka-ta Sube el punto, ta-ka-ta Mógete un poquito, ta-ka-ta También el pechito, ta-ka-ta ¿Qué empezó la fiesta, ta-ka-ta ¡Taca-ta, ta-ka-ta ¡Taca-ta, ta-ta, ta-ta ¡Taca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!